Ven, te puedo sentir, sé que estás aquí, que en mis manos no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a sentir tu presencia. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que estás aquí, que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Tú, nuestro Señor, sé que en mi corazón no volverán a tocar. Gracias.